La Santa, más hot que verás este año la influencer mexico-americana Carla Amarín no puede aguardar más por la llegada de la Navidad, así que le dio la bienvenida vestida de iSanta Claus con una foto no apta para cardíacos. La joven que saltó a la fama a través de la popular plataforma digital Living with Latinos compartió en su cuenta de Instagram una candente imagen que hizo las delicias de sus seguidores. En el primer día de Navidad, escribió a Taviada en un traje rojo muy escueto que dejaba ver su bien formada anatomía. La Navidad más sexy de la historia, bellísima, ¿quieres ser mi regalo?, reaccionaron sus fans ante la atrevida imagen. Con sus profundos ojos azules y 1,7 metros de altura, la modelo fue Miss de belleza en Arizona. Su ascendencia mexicana la tiene dentro de las personalidades favoritas de Facebook, red social en la que acumula a millones de seguidores. Geraldine Bazán hace arder Instagram con sus sexys piernas. ¡Suscríbete!